El pueblo de Colombia El pueblo de Colombia El pueblo de Colombia El pueblo de Colombia cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡No lo vas a hacer! Cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡No lo vas a hacer! 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 ¡Bravo! ¡No lo vas a hacer! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!